Aunque el patrón no sea el mismo, esto es lo que es increíble, cada empleado del Poder Judicial recibe 2.8 millones para su pensión, casi 3 millones de colones, los del Magisterio 916 mil y el resto 616 mil. Eso, señores, no solo es injusto, sino que es absolutamente ilegal, inconstitucional y desproporcionado, como lo reconoce la misma Procuraduría General de la República. Por eso, la ex procuradora Magda Rojas Chávez pidió declarar inconstitucional el artículo 236, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra el aporte patronal al fondo de jubilaciones y pensiones de sus funcionarios. Porque, y abro comillas, infringe principios y normas constitucionales, pues el porcentaje representa casi un 300% más del aporte que efectúa el mismo Estado como patrono a otros regímenes de pensiones. Lo cual crea, obviamente, una discriminación entre los costarricenses que lesiona el artículo 33 de la Constitución Política. Oigan, costarricenses, esto no lo dice Pilar Cisneros, lo dice la Procuraduría General de la República. Este proyecto también fue respaldado por la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, siempre y cuando se rediseñen los beneficios y los requisitos de estas pensiones.